Hola, Acuario. Hoy es domingo, 24 de diciembre de 2017, y sabrás muy bien cómo encaminar tus pasos de manera concreta para lograr el amor que tanto buscas en tu vida. Es posible que surja cierta confusión sentimental en tu vida que pueda complicarte la semana entrante que tienes frente a ti. No te hagas ilusiones falsas ni creas en promesas de personas inestables, ya que no todos dicen la verdad y por tanto deberás aplicar tu sexto sentido típicamente acuariano y tu experiencia para no cometer errores. Vamos ahora con el amor, la salud y el trabajo en tu día de hoy. En la salud, el cuerpo necesita moverse, actividad y algo de ejercicio. Una vida sedentaria puede causar muchos problemas a tu salud. Proponte a partir de hoy mismo cambiar tu estilo de vida si te has dado cuenta de que no es el mejor. Si consideras que está bien, pues supongo que no habrá nada de lo que debas cambiar. En el trabajo para ti, mañana lunes lo verás todo con mayor claridad, además de que es un día especial, y aquellas cosas que te estaban preocupando relacionadas con tu empleo pasan a ocupar un segundo plano, pues lo entiendes todo mejor y dejas atrás confusiones y enredos particulares. Y ahora, en el amor, tendrás la oportunidad de arreglar cualquier conflicto que haya surgido en estos días producto de un chisme o de una mala interpretación, pues en estos momentos tu intuición y tu perspicacia están en un tono muy elevado y positivo, así que tendrás los recursos suficientes para decir a esa persona lo que sientes y cómo lo sientes. Incluso, si es para una ruptura, también tendrás el valor de hacerlo. Si no es tu caso, no hay nada de lo que debas preocuparte, porque los astros están de tu parte en estas fechas tan especiales. Hasta mañana, Acuario, y feliz Navidad.